Chacacho Chacacho Chamba Chamba Mwamba ilaw nekendo kere pataniokinya nelia Nanige nekendo pura ipeti imo nandali Nanokyo iga nage ramohuka wa mondo mwe Nanagoraya kwanga kogole ratonaw nagelie Niki saraje panibukui ne adimo ya kwa Tandoro mudenya nanginya to nege naniye Musi utweke te tarigoti nene masira Kidulio yokore te dimomu iran agatea Mwambaira neke dokele batani okiña ne lia Mwana kegara tu konde vera inyoka horera Ongi anamotina para paro getie vera inyoro Oka uraka mongori oka uraka uri moe Niki saraje panibukui ne adimo ya kwa Tandoro mudenya nanginya to nege naniye Musi utweke te tarigoti nene masira Okenyuri yokore te dimomu iran agatea Musi utweke te tarigoti nene masira Tandoro mudenya to nege 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 nene masira Musi utweke te tarigoti nene masira Niki saraje panibukui ne adimo ya kwa Tandoro mudenya to nege nene masira Tandoro mudenya to nege nene Musi utweke te tarigoti nene masira Quinturio hay okoreta edimo muera nagatea Dimo ya konek geti dekere na dikemi aoya Tando ni que ya que tena ni que vesiria o Ni que diga nato corobanene tando ayo Ona mesejio que tomero andida o maga Ni que saragia panibu qui ne adimo ya kwa Tando romudreña nanginya to negena niye Musi o te que te tarigoti nene masira Tindulia yoko oreta dimutuera nangatea Tando romudreña nanginya to negena masira Tando romudreña nanginya to negena masira Luka O leite Leitivo No que me da que no parao No que me da que no parao Tando romu